¡Apúrate! ¡Apúrate! Buenas. Señor, cómprame unos dulces. Lo he comido toda la semana. Apóyeme. Bueno, señorita. Claro, le compro la funda completa, ¿sí? ¿Sí? ¿Toda la funda? Sí, sí. No, señor, perfecto. Sino que tengo... este billete. No tiene sujitos, ¿eh? Pero... ¿yo le puedo traer el cambio? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Claro que sí! A ver, sí. ¡Ay, los vidrios! ¡Ey, ey, mis chocolates! ¡Ey! ¡Ay! ¡Estos jóvenes de hoy en día! ¿Pero qué estará pasando ahí ese conchul? Buenos días, ciudadano. Licencia y matrícula. Rápido. Buenos días, patroncito. Este momento, claro que sí. Rápido. ¡Apresúrese! Tiene que tener los documentos a la mano. Esta gente piensa que uno es desocupado como ellos. Claro que sí, patroncito. Enseguida tenga... Tiene toda la razón. A ver, dígame. ¿Esto es una broma o qué? ¿Usted está tratando de verme la cara? Esta licencia no es suya. Está caducada. Bájese. Bájese que lo voy a multar. Pero, jefecito, debe haber un error. No me multe, por favor. A ver, yo no soy hermana de la caridad de nadie. Y mucho menos para ayudar a gente como tú. Miren, patroncito. Yo le dejé a mi hijo que me haga todos estos documentos. Ya. No me multe, por favor. Déjeme pasar. Tengo que llevar esa carguita de frutas. Le pido de favor, sí. Ah. Cargamento de frutas. Eso me vale un comino. Y tu hijo debe ser un inepto, igual a ti. ¿Sabes qué? Bájate. Bájate. Ya perdí la paciencia. Bájate, bájate. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, señorita. El señor agente dice que me quiere multar porque mi licencia no es. Pero yo le juro que le traje mi licencia. Le juro. Pero no se preocupe. Deme su número de cédula y yo le reviso en el sistema. Sí, señorita. Le agradezco mucho. Usted es muy buena. Mi cédula es cien, veintiuno, setenta y cinco, veintidós, catorce. Hay un problema en el sistema. Está colapsado. No se puede ver nada. Qué maravilla. Mire, señorita. Aquí están mis documentos. Ya te dije que la multa iba porque iba. Y por esto te vas detenido. Y el carro también se va al canchón. ¿Cómo la ves? ¿Pero qué te sucede? ¿Acaso crees que porque te dieron un ascenso puedes humillar a la gente así? Estás equivocado. A ver, en este lugar soy el jefe y tú no me vas a venir a decir qué hacer. ¿Me entendiste? Mira. ¿Qué? Todo está en orden. El señor se puede ir a la casa. Déjalo ir. Pues podrás decir misa, pero ni él ni el carro se mueven. ¡Tú no puedes hacer eso! Estás en la obligación de revisar el sistema. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¡Dime! No lo entenderías. Mire, señorita. Le regalo esta frutita para que se sirva por lo que me está ayudando. Diosito me la bendiga. No se preocupe. Llévelas y véndalas. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo. No tiene por qué darme nada. Mire, señorita. Recibamelo. No me la desprecie. Lo hago con todo el gusto del mundo, ¿sí? Por favor. Este también es para usted. Para que se sirva. Digo. Muchas gracias. Claro. ¿Y tú piensas que voy a aceptar esta frutita como tu soborno? Pues mira lo que hago con tu frutita. ¿Pero qué botó mi frutita? Sí. Necesito una unidad. Aquí hay un delincuente que tenemos que llevar ahora mismo. Mire, usted no sabe lo que me costó cosecharlo. Mucho trabajo. Y usted la bota. Esto es para comer. Si no hubiera querido usted a la que me diga para comérmela yo. ¿Qué quieres de lo peor? ¿Por qué le haces eso a este hombre? Voy a presentar mi reporte. Y no me pienso quedar con los brazos cruzados frente a tu insolencia. Hazlo. Hazlo. Puedes irte a quejar con quien quieras. Con el papa si es posible. ¿Pero a quién piensas que van a creer? ¿A quién? A mí que soy tu jefe. O a ti. Eres una simple mujer. Y escúchame bien. También te vas detenida. Por aceptar los sobornos de este tipejo. ¿Sí? Y por faltarle el respeto a la autoridad. En este momento te vas conmigo. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¿Pero por qué haces esto? ¡Cállate! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡No te resistas! ¡Suéltalo! ¡Oye! ¡Tú dame, suéltalo! ¡Buenas tardes! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, señor alcalde. ¡Ya cállense! Buenas tardes, señor alcalde. Estamos en un operativo. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Cuál fue la infracción que cometió el señor? Eh... Mire que... Fíjese que este... Señor... Ciudadano, si es que se le puede llamar así. Trató de pasarse de listo conmigo. Pero no se preocupe. Ahora mismo se va preso. Y su vehículo también. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Tiene muchas cosas por hacer. Así que no lo vamos a interrumpir. Yo me encargo de esto. ¿Sí? Se encuentra en lo correcto. Estoy ocupándome de muchas cosas. Eso trato de hacer. Ocupándome de mi padre. ¿Qué? ¿Por qué no nos dijo que el alcalde era su hijo? Así nos hubiéramos evitado todo esto. Porque él se encuentra en lo correcto. No tiene por qué estar diciendo que yo soy su hijo. Para que lo traten mejor. Además... Sus papeles se encuentran en orden. Yo mismo me encargué de ello. Sí... Eso es lo que he tratado de explicarle al señor agente. Y no me escuchaba. Buenas tardes, señor alcalde. ¿Cuáles son los delincuentes que hay que detener? Realmente les debo una disculpa. Fui yo. Tengo que admitir mi error. Yo quería apresar a este hombre. Señor alcalde, discúlpeme. Yo no sabía que usted provenía de... Estas raíces. Créame que si lo hubiese sabido... Yo hubiera tenido otro comportamiento. Se lo juro. Pues sobre eso venía a hablar, señor alcalde. Pues tengo dos personas detenidas. Los cuales afirman que... ¡Tú! ¡No dije que vayas más lento! ¡Ahí ya nos llevó la fregada! ¡Alto ahí! Deténganse a la derecha, por favor. Por exceso de velocidad. ¡Alto ahí! Pongan las manos donde las pueda ver. No, no, no. Señor policía. Le juro que no tenemos la culpa. El agente nos pagó para que robáramos esos documentos. Dale, dale. Sí, sí. Quédate los documentos. Aquí está. Aquí algo no anda bien. Venga. Suban al patrullero. Suban al patrullero. Rápido. Espero, comisario, que se tomen las acciones correspondientes con este tipo de agentes corruptos. Porque esto no puede quedar así. Sí lo haré, señor alcalde. Téngalo por seguro. Y ustedes, dos cómplices, se van presos. Y yo mismo me encargaré de que les den de baja. No tuvieron por qué aprovecharse de su poder para abusar de las personas más vulnerables. Mire, señor, le pido de favor. La señorita no tiene nada que ver. Se portó muy amable y trato de hacerle entender a su compañero. Pero él, por su arrogancia, no le permitió ver la realidad. Muchas gracias por defenderme. Soy testigo del mal comportamiento de mi compañero. Me apena muchísimo que haya tenido que pasar por esto, señor. ¡Esto es inconcebible! Y usted, señor Jonathan, queda detenido. Usted, agente Diana. Felicitaciones por su comportamiento. Sobre todo por sus valores. Vámonos de aquí. ¿Te encuentras bien? Sí. Tiene una hoja de vida impecable. Sería un buen prospecto para nuestra empresa. ¡Genial! Eso quiere decir que... Que tengo el trabajo, ¿verdad? Me encantaría. Pero los rumores... Y un video de seguridad... Donde usted humilla al padre del alcalde conmociendo a la ciudad. Y contratarlo sería nuestro error. Que tenga un excelente día. No, no. Espera un momento, ¿sí? Escúchame. Mire, yo necesito el trabajo. He tocado miles de puertas y... Todos, todos me han rechazado. Por favor, ayúdeme. Yo sé que cometí un error. Pero merezco una oportunidad. Por favor. Yo necesito el trabajo. Yo le prometo que... Que voy a servir mucho a la empresa. Ayúdeme. Que tenga un excelente día. Siguiente, por favor. Aquí tiene Patroncito. Perfecto, Dantito. Muchas gracias. Oigan, Dantito. Se ve que la fruta está muy rica. Sabe que le voy a recomendar con todos los vecinos para que le vengan a comprar. Ah, Patroncito. Y lleve esta manzanita. Eso es de yapa. Y gracias por las recomendaciones. Vuelva pronto, Patroncito. Gracias, Dantito. Doña María, gracias. Muchas gracias, Dantito. Señor alcalde. Alex, que te vaya bien. ¡Papá, mamá! ¿Cómo están? ¡Mijito! ¿Cómo están? Hola, mamita. ¡Mijito! ¿Cómo estás? ¿Y cómo han estado? ¿Ya se acostumbraron a la ciudad? Yo sí, mijito. Yo estoy feliz de estar aquí. Nos está yendo muy bien las ventas. Aquí tu taita. Nomás que anda triste, chico pala. De verdad, papá. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mira, mijito. Lo que pasa es que yo me acuerdo allá en la ciudad. Del hombrecito detrás. ¿Tú qué serás de él? ¿Qué será de su vida? Tú no tienes por qué andarte preocupando por esa gente de mal corazón. Ya te he dicho. Además, yo por eso ni he visto ese video que dicen que está viralizado para ni verle la cara de ese hombre. Ay, papá. Lamentablemente es así. Al que obra mal, le va mal. ¿Sabes qué? Mejor acompáñame a hacer unas gestiones. Así distraes la mente. Te olvidas de todo eso. ¿Qué dices? Vamos. Sí, mijito. Llévate, llévate a tu taita para que no esté aquí sufriendo. Anda, viejo. Yo ya me hago cargo del negocio. Ándate. Tranquilo. Vamos, papá. Vamos. Que Dios te bendiga, mijito. Gracias, mamita. Chao. Ya volvemos. Ay, este tiene costumbre de andarse preocupado por todo. Ey, muchacho. ¿Qué haces ahí? No, espera, espera. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No, no. Tranquilo, muchacho. No te vayas. Más bien espera para darte algo de comer porque parece que no has probado nada de bocado. ¿En serio? ¿Usted haría eso por mí? Claro que sí. Toma. Muchísimas gracias. Es que no había probado bocado todos estos días. Y cuéntame, muchacho, ¿por qué andas, pues, así? Es que nadie me quiere dar trabajo. Y todo por un error que cometí. Ay, muchacho. ¿Qué te puedo decir yo? Nadie somos perfectos. Pero a la gente le gusta andar juzgando y criticando a los demás. Eso a mí no me gusta. Ay, la verdad, yo no sé cómo pagarle esto. Mire, yo le puedo barrer, arreglar las frutas, todo lo que usted quiera. Pero, por favor, permítame pagarle lo que usted está haciendo por mí. Verás, muchacho. Justamente estoy necesitando a alguien que me ayude aquí en el negocio. Ah, están buenas las ventas. Si tú quieres, puedes ponerte a trabajar desde ahora mismo. ¿En serio? Muchas gracias. Dígame por dónde empiezo. Mira, por lo pronto puedes empezar limpiando la fruta y después vas riendo. Muchísimas gracias, de verdad. Le prometo que no lo voy a fallar. Gracias. Toma. Gracias. Pobre muchacho. Se ve que ha sufrido tantísimo. Hola, disculpa, buenas tardes. ¿En qué les... ¿Pero qué crees que haces tú aquí, ah? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó al muchacho? Sí. ¡Ey, tú! ¡Levántate! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Perdóname, yo no sabía. No sabía. Tranquilo, tranquilo. Si tu mamá ya nos explicó cómo fueron las cosas. Tranquilo. A ver, a ver. Explícame. ¿Por qué trataste a ese mi papá? ¿Qué te pasa? Escúchame, señor alcalde, por favor. Yo le puedo explicar. Sucede que hace algún tiempo alguien de su cultura atropelló a mi hijo. Ay, mi teléfono. Ay, hijo, espera un momento. Hola, jefe, ¿cómo está? Sí, estoy yendo al trabajo en este momento. Sí, no se preocupe. Voy a dejar a mi hijo a la guardería y en este momento voy. ¡No! ¡Espera, mi hijo! ¡No! 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 ¡Hijo! Y ese día que usted venía con todo ese cargamento de frutas... Yo no... Yo no pude evitar sentir rabia. Y me desquité con usted. Pero no se preocupe, yo... Yo ya aprendí mi lección. Y no volveré a molestarlos. Ay, amigo. De verdad que lo lamento mucho. Y qué bueno que te has dado cuenta que no pueden pagar justo por pecadores. Lo lamento. No se preocupe, yo... Yo no los volveré a molestar. Perdón. Muchacho, muchacho. Ven, ven. Te puedes quedar a trabajar con nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Verdad que sí, muchacho! ¡Puedes quedarte! ¿Sí? ¿Es en serio? Sí. ¿Ustedes harían eso por mí? Muchísimas gracias, de verdad. Señora, muchísimas gracias. Señor alcalde. Yo les prometo que no les voy a fallar. Muchísimas gracias. Me voy a trabajar. Sí, gracias. Estoy agradecido con la vida por los padres que me ha dado. Muchas gracias por todo el ejemplo, de verdad. Nos amo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.